Música Bienvenidos a esta transmisión especial de RTC Televisión y también de la Radio Municipal. Una revisión en conjunto de lo que va a ser una de las ceremonias más importantes de conmemoración del aniversario de la ciudad. La conmemoración del 134 aniversario de la instauración de la primera Municipalidad de Administración Chilena en este puerto, en Iquique, ocurrida el día 25 de noviembre del año 1879. Esta es una efeméride que se conmemora también y que se hace extensiva para lo que es el aniversario de la Municipalidad de Iquique. Es un desfile, un homenaje a la bandera que incluye el homenaje de los funcionarios municipales, de todas las autoridades, de las Fuerzas Armadas y también de las agrupaciones y organizaciones sociales, entidades deportivas, juntas de vecinos, clubes de ancianos, bomberos, además de distintas organizaciones de pobladores, de vecinos y de estudiantes. Todos estarán presentes en este desfile que está pronto a comenzar. Ya han llegado las autoridades encabezadas por el alcalde de Iquique, don Jorge Zoriquiroga, acompañado de su esposa, doña Marínez Maquiavelo, concejala de la Comuna de Alto Aspicio. En representación también del Gobierno Comunal están presentes los concejales Pedro Cisternas, además también representantes de los servicios de la Municipalidad de Iquique, autoridades castrenses. También está presente el concejal Juan Lima Montero. Y vamos a esperar que llegue la principal autoridad regional, el intendente surrogante Juan Carlos Quesada, con cuya visita, con cuya llegada, se va a dar por inicio esta ceremonia. También podemos informar que ha llegado el diputado Hugo Gutiérrez, además del senador Fulvio Rossi, y representantes también del el Cuerpo Consular, destacado en nuestra ciudad. Es importante recordar a todos nuestros auditores, nuestros televidentes, que lo que se está conmemorando ahora es justamente eso, la instauración de la primera Municipalidad de Administración chilena en nuestra comuna, no la fecha de fundación de nuestra ciudad. Recordemos que los primeros asentamientos humanos en esta parte del país datan desde hace más de 6.000 años. Entonces, lo que se está de alguna otra manera conmemorando es el inicio de la potestad chilena, en el puerto de Iquique, ocurrir el día 25 de noviembre del año 1879. Dos días después de que el almirante Patricio Lynch tomara posesión de este puerto, se creó una junta municipal encabezada por el ciudadano francés y empresario de la época en nuestra ciudad, don Eduardo Lapeirús. También conformaron esta junta municipal, otros empresarios, sobre todo de la industria salitrera que estaban en esta ciudad. También algunos extranjeros, por ejemplo, JJ Watson, el ciudadano español Eduardo Llanos, además de Mauricio Yehuel, Máximo Rosentoc, Carlos Freiraut, Hugo Rossi, H. Smith y Marcos J. Aguirre. Todos ellos ocupaban cargos consulares y también estaban vinculados a la industria de la región, como dijimos anteriormente, con esas personas, con esos vecinos, se creó lo que es de Iquique, luego de la toma de posesión del territorio por parte de las fuerzas militares chilenas. Estamos transmitiendo desde la plaza Prat, donde estamos a minutos de que comience este homenaje, que se va a iniciar, obviamente, con el toque de atención que va a anunciar la llegada de la primera autoridad regional. Posterior a ello, se va a entornar el himno nacional, que será ejecutado por, interpretado por, la banda de la guarnición de ejército, de la sexta división del ejército, destacada en nuestra ciudad, y posteriormente se brindará un esquinazo que estará a cargo de la Asociación de Clubes de Cueca de Iquique. Estarán presentes cerca de 250 binomios participando en este esquinazo tradicional que da por iniciar esta ceremonia. Posterior a eso, se va a iniciar específicamente el desfile, en particular, de una delegación conformada por funcionarios municipales, y también estarán presentes en esta primera parte de este desfile. Una representación de las fuerzas armadas, del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, también de carabineros, y estarán apoyando también funcionarios de la policía civil, la PDI. Posteriormente se va a iniciar justamente el desfile de las distintas organizaciones sociales civiles. Estarán presentes los clubes de los adultos mayores, las juntas de vecinos en este segundo escalón de homenaje. Posteriormente se presentarán un bosque de estandartes, de banderas de los colegios municipales, que estarán presentes en este homenaje. Y luego la banda del liceo politécnico acompañará el homenaje de una delegación de la Universidad Arturo Prat UNAP, en representación de la educación superior a este homenaje. Y también estarán presentes los SCOUT y la Cruz Roja, además de la defensa civil y del SAR, una ONG que se dedica a apoyar labores de rescate en todo terreno, tanto en el ámbito costero como también en rescate de alta montañación de apoyo, de una unidad especializada de apoyo ante la ocurrencia de desastres. En particular el homenaje de los SCOUT también coincide con lo que va a ser la conmemoración, la celebración de los 100 años de la fundación de la primera compañía femenina de SCOUT en nuestro país. Hecho ocurrido en la ciudad de Rancagua en el año 1913. Fue conformada la primera agrupación de SCOUT femenina. Recordemos que el movimiento SCOUT chileno es uno de los más antiguos a nivel mundial. Tengo entendido que se creó, creo que es el primero en Sudamérica y el segundo a nivel mundial. Y bueno, la creación también conllevó a la creación de una representación femenina, las en su tiempo guías, SCOUT, que se crearon en el año 1913 en la ciudad de Rancagua. Y en concordancia con este homenaje también estarán presentes en este desfile. Las agrupaciones de guías, de ruteras y de golondrinas, que en IQUIQUE suman 10, en la región suman 10. Son 5 en IQUIQUE, 4 en atospicio. Además de una agrupación especial que trabaja con los alumnos de la Escuela Especial Flor del Inca, que es el grupo de SCOUT y guías Quetzalcóatl. También estarán presentes en este homenaje representaciones de los clubes deportivos de también bomberos. Las distintas compañías del cuerpo de bomberos de IQUIQUE, también una de las más antiguas del país, estarán presentes en este homenaje de aniversario de la Municipalidad de IQUIQUE. Y finalmente cerrarán este desfile una delegación de motoqueros que tradicionalmente también se presentan en este homenaje al aniversario número, en este caso 134, de nuestra ciudad. Esta es una transmisión especial de RTC Televisión y también de la radio municipal. Vamos a llevar hasta sus hogares de manera íntegra lo que va a ser este homenaje que brinda la comunidad iquiqueña en general a este aniversario de la instauración del primer municipio de administración chilena en IQUIQUE, en nuestra ciudad. Recordando un poco de historia, le podemos contar que en el año 1879 se declaró la guerra entre Chile, Perú y Bolivia, a causa de El Salitre. El 19 de noviembre del año 1879 se produce la Batalla de Dolores, resultando en un triunfo para las armas de nuestro país, enfrentadas a las tropas al mando del general Buendía, un general peruano. Esto produce una reacción que la ciudad de IQUIQUE fuera abandonada por las autoridades peruanas, no se le ha disponido a disposición del cuerpo consular el mandato de esta comuna. Escuchamos entonces en la locución oficial la llegada de la primera autoridad regional para iniciar este desfile, con lo cual se va a iniciar justamente este homenaje. A la espera entonces de la llegada de la primera autoridad regional para iniciar este homenaje, les contábamos que, bueno, cuando luego de ocurrida la Batalla de Dolores y del triunfo de las armas chilenas, la ciudad quedó abandonada por parte de las autoridades peruanas. No se han antes de poner a disposición de la comuna al cuerpo consular, a los representantes de las legaciones extranjeras. Posterior a ello, los cónsules de Alemania, Inglaterra e Italia pusieron a IQUIQUE pusieron a IQUIQUE en disposición de las autoridades militares chilenas que bloqueaban el puerto específicamente en esa época con el acorazado Cochran y la corbeta Covadonga. El 23 de noviembre del año 1879, el comandante Juan José La Torre tomaba posesión de la ciudad de forma pacífica. El día 25 del mismo mes, es decir, dos días después, el capitán de navío Patricio Lynch, nombrado jefe político de Tarapacá, organizaba la primera municipalidad de IQUIQUE bajo bandera chilena. Y específicamente eso es lo que se conmemora en este momento. Eso ocurrió hace cerca de 134 años, el día 25 de noviembre del año 1879. ¡Gracias! 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 Recordemos lo que está estimulado para lo que va a ser justamente este homenaje en cuanto a la programación de esta ceremonia. Asistimos a lo que fue la interpretación del himno nacional interpretado por la banda de la guarnición del ejército, particularmente de la sexta división del ejército, para posteriormente iniciarse un esquinazo que brindará la asociación de clubes de huasos, clubes de cueca de Iquique. Luego de eso se iniciará el desfile con una presentación de las unidades de las Fuerzas Armadas. Posteriormente la banda de la cuarta zona naval acompañará el paso de la delegación municipal de los clubes de los adultos mayores. Se considera que van a presentarse cerca de 70 clubes de adultos mayores en la ciudad, además de juntas de vecinos que suman cerca de un centenar. También estará presente la banda escolar de la Escuela Artística Violeta Parra, que acompañará el paso del bosque de banderas de colegios municipalizados. Son 24 delegaciones de colegios municipalizados incluyendo los liceos tradicionales y los técnicos profesionales. Y además la Escuela Especial Flor del Inca y la Escuela Artística Violeta Parra, además del colegio deportivo. También estarán presentes en este homenaje una delegación del Liceo Politécnico que va a acompañar el paso, específicamente la banda instrumental del Liceo Politécnico que va a acompañar el paso de una delegación de la Universidad de Arturo Prat, de los scout y guías del movimiento scout iquiqueño, además de una delegación de voluntarios de la Cruz Roja, de la Defensa Civil y del SAR. Y de nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, en homenaje a los 134 años de la fundación del primer municipio iquiqueño. La unidad de formación procederá a tomar colocación. Debemos recordar que la Municipalidad de Iquique es actualmente en la ciudad y por mandato constitucional, el principal ente promulgador de lo que es el desarrollo de la ciudad y también de apoyo social para aquellas familias de escasos recursos de la comuna. Además, la Municipalidad administra la salud y la educación públicas a través de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique. Y también está encargada de proyectar la ciudad desde el punto de vista económico y comercial, no solamente a nivel nacional, sino que también internacional. Es por entonces uno de los principales organismos que aseguran el desarrollo de nuestra comuna. De ahí radica la importancia que tiene esta ceremonia de conmemoración de lo que fue su instauración bajo administración chilena. Considerando también que la Municipalidad es el principal organismo que ofrece apoyo social gratuito a todos los vecinos que así lo requieren. A través de su Dirección de Desarrollo Comunitario de la Dideco se canaliza ayuda social, se canaliza también capacitación para aquellos trabajadores que requieren mayor especialización y también se ofrecen alternativas de trabajo. También es la principal promotora de construcción, de instalación de infraestructura urbana a través de su departamento de aseo y ornato. También se encarga de coordinar la extracción de residuos domiciliarios, entre muchas otras labores. Recibe el saludo de las instituciones de la defensa nacional y de su pueblo a través del esquinazo que brindarán Guasos y Chinas. El conjunto folclórico Copiulemu son los encargados de difundir y mantener vivas nuestras costumbres, raíces y valores de chilenidad. Ellos nos entregarán nuestra danza nacional y el brindy con el tradicional cacho con chicha. Sonido de la Cámara Gracias. Esta es una transmisión especial de RTC Televisión y Radio Municipal transmitiendo las alternativas de lo que es el desfile de homenaje al aniversario número 134 de la instalación de la primera municipalidad de administración chilena en Iquique. Gracias. 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 Señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Iquique, Jorge Soria Quiroga, la autorización para dar inicio al desfile en honor al aniversario de la ciudad de Iquique. Gracias. 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 Gracias localista Comunal, el Alcalde de Iquique. para iniciar el desfile. En este momento la banda de la coalición de ejército perteneciente a la sexta división del ejército inicia su encajonamiento para comenzar este desfile que en primer término su primer escalón considera el homenaje de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas y de Orden. ...de guerra instrumental de la guarnición de ejército de Jeje al mando del jefe de banda, sudoficial Víctor Carrasco Sangüesa y del tambor mayor, cabo segundo Manuel Ortega. ... 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 Inicia el desfile de honor el comandante de la unidad de formación capitán Branco Versalovic Serrano ... ... ... El reino de honor enfrenta a la tribuna de honor una sección de formación de la Armada junto a su estandante de combate perteneciente a la Cuarta Zona Naval al mando de la subteniente litoral Carla Córdoba Farías Rende honores frente a la tribuna de honor una sección de formación de la Fuerza Aérea de Chile junto a su estandante de combate perteneciente a la Primera Brigada Aérea al mando del subteniente Luis Vera Ampuero De igual manera se hace presente rindiendo honores una sección de formación de carabineros de Chile junto a su estandante de combate perteneciente a la Primera Zona de Carabineros de Tarapacá al mando del teniente Sergio Valdés Álvarez A continuación pasa al mando de la Comisario Paola Mateus Cáceres una delegación de la Policía de Investigaciones de Chile Esta cuesta por dos vehículos corporativos con su respectiva dotación de oficiales policiales las cuales son utilizados en la labor diaria tanto preventiva como investigativa Se adiciona un carro de equipo de reacción táctica de la PDI y Quique, también conocida como ERTA con su indumentaria característica por la agrupación SWACS de los Estados Unidos Este personal se encuentra debidamente entrenado en técnicas y tácticas policiales por unidades de comando del ejército y armada de Chile con especial énfasis en el combate urbano Acompaña además un Jeep Land Rover modelo Defender Puma adquirido por la PDI en el marco del Plan Frontera Norte debido a sus especialidades características son utilizadas en procedimientos policiales antidrogas en zonas fronterizas y o desárticas del difícil acceso poseen un sistema de visión nocturna infrarrojo que permite su condición de completa oscuridad sin ser detectados Hace su desencajonamiento la banda de guerra e instrumental de la guarnición de Quique De esta forma finaliza la presentación de las Fuerzas Armadas y de Orden en honor al aniversario de la ciudad de Quique Con el desencajonamiento de la banda de la guarnición del ejército perteneciente a la sexta división del ejército culmina la primera parte de este desfile el escalón militar conformado por las distintas unidades representativas de las Fuerzas Armadas y de Orden además de la PDI también en este escalón estuvieron participando unidades motorizadas tanto de la policía civil como del ejército en este momento procede a cajonar la banda de la cuarta zona naval para acompañar el paso de los municipales los clubes de auto mayor y las juntas de vecinos los campos campos ¡Gracias! ¡Gracias! Con el acompañamiento de la banda instrumental de la Cuarta Zona Naval se da inicio al desfile de las organizaciones comunitarias, civiles y sociales de Iquique correspondiendo a abrir este desfile una delegación de funcionarios de la ilustre Municipalidad de Iquique ¡Gracias! 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 Fuertes el aplauso para una delegación de funcionarios de la ilustre Municipalidad de Iquique A continuación corresponde el paso a los dirigentes de los clubes de adultos mayores Se hace presente el club de adultos mayores Claudio Osandón Que preside Berta Aliaga Este fue fundado el 23 de mayo del año 1996 De igual manera se hace presente el club de adultos mayores Flor de Otoño Su presidenta es la señora Ana Elgueta Este fue fundado el 26 de marzo del año 2007 Se hace presente el club de adultos mayores Jesús y María Presidenta Doña Juana Márquez fundado el 14 de marzo del año 1983 El club adulto mayor Villa Santa María Quien preside la señora Elba Valenzuela El club adulto mayor Villa Santa María El club adulto mayor Villa Santa María De su presidenta es la señora Elba Valenzuela De igual manera se hace presente el club padre Alberto Hurtado Su presidente es Ismael Irravarra Fundado el 20 de diciembre del año 1995 Recibimos la presentación también rendiendo honores al aniversario de la ciudad de Iquique El club Estrellita del Norte Su presidenta es la señora Mercedes Julio Fundado el 11 de noviembre del año 2005 Recibimos al club Los Cóndores Su presidente es don Hugo Veras Club adulto mayor El club Grumete Volados El club Grumete Volados es presidido por la señora Sonia Garrido Fundado el 10 de noviembre del año 1986 Hace su presentación el club adulto mayor Esfuerzo y Voluntad Presidido por la señora Esminia Rodríguez Fundado el 27 de octubre del año 2004 Con el mismo aplauso he recibido el club de alegría de vivir Su presidenta es la señora Dina Hidalgo Fundado el 18 de enero del año 2001 Frente a la tribuna de honor hace su presentación el club adulto mayor Caliche Su presidenta es la señora Luisa Muñoz Rojas Fue fundado el 21 de agosto del año 2013 Club adulto mayor Ernesto Monroy Su presidenta es Dora Picona Fue fundado el 22 de agosto del año 2006 De igual manera se hace presente el club adulto mayor Santa Cecilia Su presidenta es la señora Nora Astorga Carreño Fue fundado el 21 de mayo del año 1980 Recibimos también la presentación del club adulto mayor Orden y Patria Su presidenta es la señora Irma Fue fundado el 22 de abril del año 2001 Hace su presentación el club adulto mayor Blanca Barriga Su presidenta es la señora Luisa Tello Fue fundado el 29 de marzo del año 2007 Su presidenta es la señora Luisa Tello Saludamos al Club Perla del Mar Su Presidenta e Inglaterra, Belsamina Vargas Fue fundada el 29 de septiembre del año 2011 Hace su presentación frente a la Tribuna de Honor El Club Adulto Mayor Inés Lombardi Su Presidenta es la señora Gloria Bravo Fue fundado el 15 de octubre del año 1969 Fue fundado el 15 de octubre del año 2009 Recibimos de igual manera al Club Adulto Mayor Mi Primavera Su Presidenta es la señora Teresa Olavarriga Fue fundado el 25 de agosto del año 2006 Hace su presentación el Club Adulto Mayor Alfredo Maquia Pelo Su Presidenta es la señora Nelly Ramos Fue fundado el 6 de junio del año 1999 También se hace presente el Club Adulto Mayor Nelly Vázquez Su Presidenta es la señora Fabiana Pardo Recibimos al Club Adulto Mayor Víctor Serega Ahumada Su Presidenta es la señora María Araia Este fue fundado el 25 de septiembre del año 1995 Se hace presente frente a la tribuna de honor El Club Adulto Mayor Milta Dubot Su Presidenta es la señora Esther Cuevas Así su presentación el Club Adulto Mayor Raúl Rocotkov Su Presidenta es Isolina Piñalosa Fue fundado el 17 de junio del año 2001 Defensa la familia de Colombia ¡Ya este es un obrezo! ¡Ya este es un operador! Usted va aerinar a lamänca�을 Associa Aha! Gracias a YouTube Al fin al 582 Plata es �ont 60 El Armor ¡Ya este es el cuadrado! So illusion Ar exprimos letray Es el Club Adulto Mayor Magisterio, quien dirige como presidenta la señora Margarita Iriarte. Fue fundado el 6 de septiembre del año 2010. Hace su presentación el Club Adulto Mayor, Ema Margarita. Su presidenta es la señora Lucy González. Fue fundado el 12 de noviembre del año 2001. Con el mismo aplauso he recibido el Club Adulto Mayor, Club por una Nueva Esperanza. Su presidenta es la señora Adriana López. Fue fundado el 21 de agosto del año 1999. Hace su presentación el Club Alborada, presidido por la señora Ilma Godoy. Fundado el 25 de marzo del año 1999. Frente a las autoridades, se hace presidente el Club Adulto Mayor Santa Rosa. Su presidenta es la señora Iliana Gallardo. Este fue fundado el 2 de mayo del año 1982. Es el Club Adulto Mayor Nueva Esperanza, o Esperanza Nueva. Presidido por Pascual Torres. Con los acordes de la banda instrumental de la Cuarta Zona Naval, hace su presentación el Club Adulto Mayor Juvenal Silva. Presidido por la señora María Álamos Rojas. Con sus coloridos hace presentación el Club Brisa del Norte. Presidido por la señora Lía Espinosa. Fundado el 28 de marzo del año 2008. Hace su presentación de igual manera el Club Adulto Mayor Cariul. Su presidenta es la señora Elizabeth Olivencia. Fue fundado el 12 de abril del año 2007. Recibimos al Club Renacer a la Vida. Su presidenta es la señora Clara Barrera. Fue fundado el 25 de marzo del año 2005. En la presentación de los clubes adultos mayores de nuestra ciudad, rindiendo honores al 134 aniversario de la primera municipalidad de Iquique. De esta manera se hace presente el Club Adulto Mayor Oro Blanco Tamarugal 3. Es presidido por la señora Divina Ábalos. Con su tradicional presentación y coloridos. Y, por supuesto, su vestimenta típica hace la presentación el Club Aymara del Desierto. Que es presidido por don Arturo Olmos. Recibe el aplauso de los asistentes. Recibe el aplauso de los asistentes. El Club Adulto Mayor Oro Blanco Tamarugal 3. El Club Adulto Mayor Aymara del Desierto. Recibimos a continuación... El Club Adulto Mayor Paloma de La Paz. Que es presidido por la señora Dalia Araya. Fue fundado el 12 de octubre del año 1999. Frente a ustedes, apreciamos el paso del Club Adulto Mayor Héctor Reino. Su presidenta es la señora Leonor Gómez. Fue fundado el 25 de marzo del año 2013. Por el estandarte hace el paso, frente a las autoridades, el Club Adulto Mayor San Francisco de Asís. Es presidido por la señora Clara Guzmán. Es el Club 18 de septiembre que también se hace presente. Es presidido por la señora Edith Aguilar. Fue fundado el 7 de julio del año 2008. Frente a los asistentes, hace la presentación el Club Adulto Mayor San Pedro. Presidido por la señora Edith Alfaro. Este fue fundado el 18 de octubre del año 1980. Es el Club Adulto Mayor San Lorenzo. Su presidenta es la señora Oriely Sepúlveda. Este fue fundado el 19 de abril del año 2001. Club Adulto Mayor Los Viejos Estandartes. Presidido por Juan Navarro. Fue fundado el 5 de marzo del año 1998. Club Adulto Mayor San Francisco de Asís. Es el Club Adulto Mayor San Francisco de Asís. Presidido por Ramón Riveros. Fundado el 9 de mayo del año 2011. El Club Adulto Mayor María Gallardo también se hace presente en este desfile en honor al 134 aniversario de la primera municipalidad en Iquique. Su presidente es el señor Eduardo Vega y fue fundado el 9 de julio del año 1996. El Club Adulto Mayor María Gallardo Corrales. Recibimos al Club Adulto Mayor Pachacuti. Y presidido por la señora Rosario. Club Adulto Mayor Pachacuti. Recibimos al Club Adulto Mayor Orden Social. Su presidenta es la señora María Ahumada. Este fue fundado el 21 de abril del año 2007. Hace su presentación el Club Adulto Mayor Chen Ninghui. Su presidente es el señor Alberto Chang. Fue fundado el 3 de octubre del año 2010. Frente a la tribuna de honor hace su presentación el Club Adulto Mayor Los Años Dorados. Presidido por la señora María Sarricueta. Fue fundado el 5 de marzo del año 2013. Hace la presentación el Club Adulto Mayor Cardiovascular Cirujano Aguirre. Su presidenta es la señora Griselda Udilla. Este fue fundado el 14 de noviembre del año 2007. En la presentación del Club Adulto Mayor Nuestra Señora del Carmen. Su presidente es el señor Raúl Varela. Fue fundado el 11 de junio del año 2002. Club Adulto Mayor Raúl Maita. Su presidenta es la señora Ilia Ramos. Fundado el 16 de noviembre del año 1995. Fue fundado el 1 colombia del año 2005. A continuación, frente a la tribuna de honor, hace su presentación la agrupación de juntas de vecinos. Unión Comunal de Iquique. Unión Comunal de Iquique. Unión Comunal de Iquique. Unión Comunal de Juntas Vecinales, Sector Norte. Sector 1 de nuestra ciudad, acompañado también por la Coordinadora Municipal, Olga González. Juntas Vecinales como Jorge Nostroza, Villa Progreso, Villa Santa María, El Morro, Carol Urzúa, Cerro La Cruz, Villa Iquique. A continuación, hace su presentación el sector número 2 de nuestra ciudad, acompañado también por la Coordinadora Municipal, Carmen Reyes. Grumete Volados, 18 de septiembre, Carampangue, Teniente Ibañez, Central, Nueva Victoria. Unión Comunal, unión Comunal, Sector 3, acompañado por la Coordinadora Municipal, Marcela Ramírez. Son los sectores de José Miguel Carrera. Concepción, O'Higgis, Granaderos, Las Palmiras, Dagoberto Godoy, Campo Deporte Sur, Santa Rosa de Guara 2. Son los sectores de José Miguel Carrera. Es el paso de las Juntas de Vecinos, presente también en lo que es nuestro 134 aniversario de la Primera Municipalidad de Iquique. Hace su presentación el sector número 4 de nuestra ciudad, acompañado también por la Coordinadora Municipal, Tabita González. Villa Olímpica, Ignacio Carrera Pinto, Hernán Trizano, Rubén Godoy. De igual manera se hace el sector 5 presente, acompañado de la Coordinadora Eliud, Coordinador Eliud Gutiérrez. Cabancha Oriente, Dunas 1, Dunas 1 Norte, Bellavista, Orden y Patria. Sector número 6, acompañado de la Coordinadora Olga Garrido. Ingresan la Junta de Vecinos, Tamarugal 2, Tamarugal 3 y Dunas 2. Sector número 7, Nuestra Ciudad, acompañado de la Coordinadora Nelico Barrubias. Guantajaya 2, Guantajaya 2, Guantajaya 3, Matillas 2, Nueva Matilla y Altos del Pacífico. Entonces abrazando la Coordinadora A continuación procede a hacer desencajonamiento la banda instrumental de la Cuarta Zona Naval al mando de jefe de banda, músico mayor, suboficial Mario Toro Campos. A continuación corresponde el encajonamiento de la banda instrumental de la Escuela Artística Violeta Parra. Esta banda instrumental fue creada el año 2003. Es dirigida por profesores y músicos de este establecimiento, encabezado por don Nelson Collao Parías y los profesores Víctor González Merida y Joaquín Loaiza Cortés. La integran un total de 31 alumnas y alumnos de quinto básico a cuarto año medio. La integran un total de 31 alumnos y alumnos de clients y alumnos y alumnos en laика mayor, A continuación, rinden homenaje a la ciudad de Iquique y a su municipio el cuerpo directivo de los estandartes de cada una de nuestras escuelas y liceos de educación municipalizada. Cormudesi, mejorando la educación de la comuna. Música Son los estandartes de nuestra educación municipalizada presente en el 134 aniversario de la primera municipalidad en Iquique. Música 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 Frente a las autoridades Hacen su presentación la plana directiva de los colegios municipalizados Música Quienes reciben el aplauso de las autoridades y de todo el público asistente Música 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 Hace su presentación La Universidad Arturo Prado La Universidad de Iquique Institución de Educación Superior del Estado Cuenta con una historia institucional de 47 años Orientado en su quehacer a la formación de profesionales postgraduadas y técnicos como también a la investigación y a la vinculación Esta corporación universitaria nacida en Iquique es la más antigua de la región es miembro del Congreso de Electores de las universidades tradicionales chilenas y su casa central está ubicada en nuestra ciudad Esa es la presentación entonces de la Universidad Arturo Prado y la Universidad de Iquique Música Música Hace su retirada la banda instrumental Música Música de la Escuela Artística Violeta Parra Música 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 Con el aplauso de los asistentes Música Y con el sonar de nuestro himno Iquique Música 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 Hace su paso y despedida en esta presentación en el aniversario 134 de la formación de la primera municipalidad en Iquique Música La banda instrumental de la Escuela Artística Violeta Parra Música 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 A continuación A continuación hace su encajonamiento la banda escolar del Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente Música Música Esta banda es dirigida por Humberto Valle Padilla y fue fundada y fue fundada el 28 de abril del año 1978 su tambor mayor es John Flores Jefa de Cajas Zunei Campillay Jefa de Pistos es el señor Erick Carrera Jefe de Clarines Fabricio Leonardo Aido y jefe de batería Leonardo Serrano Música 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 Desfila una delegación de la asociación de la asociación guías y escao de chile distrito cabancha y jique Música 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 Este año Este año se celebran 100 años a nivel nacional de las ramas femeninas de las asociaciones de guías y escao de chile y para ello también celebran junto a nosotros junto a su municipalidad desfila los integrantes de nuevos grupos de escao cuyas edades van entre 7 a 20 años Música Música El infinito cabalcha de Chiquique está integrado por un grupo Don Bosco Grupo Empori Grupo Inakuni El grupo Mafakni Mafekin Y el grupo Manutara Música 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 ¡Gracias! A continuación en el área deportiva hace su presentación el club de natación adulto mayor. Representados en Taller Municipal. En la natación adulto mayor, gimnasia, dueñas de casa, taller municipal. Que se realiza por tantos talleres en la piscina Alcalde Gotoy. Hace también un saludo a la autoridad y a la ciudad y a la municipalidad. Una representación de la Cruz Roja de Chile, Delegación Iquique. Importante labor que desarrolla la Cruz Roja en nuestra ciudad y en nuestro país. También recibiendo el aplauso de los asistentes en esta jornada, en este día. Celebrando el 134 aniversario de la formación de la primera municipalidad de Iquique, Chile. A continuación, recibiendo el aplauso de los asistentes, hace su presentación la Defensa Civil de Chile, Sede Iquique. Es una institución de emergencia sin fines de lucro, compuesta por jóvenes y adultos. Todos con carácter voluntario. Ayudan a la comunidad en tiempos normales y de emergencia. Para ello se preparan y se capacitan en temas de primeros auxilios. Rescate en estructuras colapsadas y en alturas, telecomunicacionales, prevenciones y ayuda humanitaria, entre otras. Desfilan a cargo de la formación la señorita estructural Elizabeth Martínez Maturana. Su comandante de sección es el señor instructor Pedro Gallardo Peralta. Su comandante de sección es el señor presidente Martínez Maturana. Su comandante de sección es el señor presidente Martínez Maturana. Su comandante de sección es el señor presidente Martínez Maturana. Su comandante de sección es el señor presidente Martínez Maturana. Su comandante de sección es el señor presidente Martínez Maturana. Su comandante de sección es el señor presidente Martínez Maturana. Su comandante de sección es el señor presidente Martínez Maturana. Su comandante de sección es el señor presidente Martínez Maturana. Su comandante de sección es el señor presidente Martínez Maturana. ¡Gracias! A continuación hace su desencajonamiento la banda escolar del Liceo Politécnico, a quien le despedimos con un cariñoso y fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Es la banda escolar del Liceo Municipalizado Politécnico, José Gutiérrez de la Fuente. Esta banda que es dirigida por Humberto Valle Padilla y fue fundada el 28 de abril del año 1978. Su tambor mayor es John Flores Gaitieri. Su jefa de caja es Sunei Campillay Romero. Jefe de Pitos, jefe de Epifanos, Erick Carrera Campuzano. Jefe de Clarines, Fabricio Aedo González. Y jefe de batería, Leonardo Serrano. En lo que dice la presentación de la banda escolar del Liceo Politécnico, José Gutiérrez de la Fuente. A continuación se procederá al encajonamiento de la banda escolar del Liceo Libertador General Bernardo O'Kiggins Riquelme. ¡Gracias! 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 El Colegio Deportivo CODE, fundado el 3 de abril del año 2003, tiene su director el señor Oscar Cáceres. El Colegio Deportivo CODE, que nos ha dejado bien enmarcados con las diferentes y variadas disciplinas deportivas, potenciando así el deporte saludable en los jóvenes. Es un importante colegio que ha tenido bastantes logros a nivel local, nacional e internacional, donde de aquel colegio han salido bastantes valores deportivos que hoy se encuentra en grandes ramas como clubes deportivos nacionales e internacionales. Hacen su presentación la Asociación de Vóleybol. Asociación de Vóleybol, Federación de Iquique. Es presidida por don Luis Carvajal Biles. Fue fundada el 28 de octubre del año 1958. Es presidente del Consejo Local de Deportes. Agradecemos con un fuerte aplauso la presencia también de la Asociación Vóleybol, Filial Iquique. La importante integración de los talleres deportivos municipales. También hacen su presentación en este homenaje a la primera municipalidad hace 134 años atrás fundada, el cual hoy celebramos su aniversario. La primera municipalidad hace 134 años atrás fundada, el cual hoy celebramos su aniversario. Así, su presentación frente a las autoridades, los tenis de campo. Importante asociación también presente Acompañado por Don Julio Linay Técnico de formación Importante también en la labor que realiza en nuestra ciudad Y destacando también la formación del gran número uno mundial Chino Ríos Así su presentación, Club Deportivos de Bodyball Club La Punta, El Morro Club La Punta 2, El Morro Su presidente es el señor Pedro Paúndez Fundado en el año 2009 Su profesor es Gabriel Brates Stiles Su presentación la hace también el Club de Básquetbol Deportivo La Cruz Fundada en el año 1923 Su presidente es el señor Bernardo Guerrego Y Quique también se destaca por los grandes logros en campeonatos de boxeo Por algo no pueden estar ausentes también en este 134 aniversario Saludamos a Club de Boxeo Heriberto Rojas Asociación de Boxeo de Quique Fundada el 12 de junio del año 1926 Su presidente es el señor Guillermo Jorge Recibimos a la agrupación de Capoeira Club de Maestros Agrupación de Deportes fundado en septiembre del año 2006 Su presidente es el señor William García Técnico señor Diego García La presentación y el colorido lo hacen las señoritas de cheerleaders Club Deportivo cheerleaders fundado en el año 2008 Su presidente es Juan Chamorro Destacando el deporte en nuestra ciudad Y el futuro campeonato de fútbol playa No podría estar ausente una agrupación extranjera Colectividad boliviana Club Deportivo de Fútbol Playa Que preside el señor William Coca En nuestra ciudad No existe impedimento para el deporte Es por eso que es un ejemplo La presentación del deporte adaptado Del Club Deportivo Dragones del Norte Fundado en el 2011 Su presidente es William Cuevas También hace su presentación Nuestro Deportes Iquique Fútbol Club Deportivo de Primera División ANFP Su presidente es el señor César Rossi Esgrima, Club Deportivo Esgrima de Iquique Fundado el 3 de febrero del año 2010 Su presidente es el señor Ernesto Benavides La presentación del fútbol afil La presentación del fútbol afil Cien años de fútbol afil Su presidente Ezequiel Lozano Junto a aquellos los clubes más antiguos de Iquique Yucay Unión Norteamérica El deporte ligado a lo que es el crecimiento De nuestra ciudad Asociación de fútbol senior Iquique Fundada en 1990 Su presidente es el señor Carlos Chacama Liga Adulto Mayor Fue fundada el 26 de septiembre del año 2002 Su presidente es el señor Ramón Opaso Quirós Frente a las autoridades entonces hace su paso La Liga Adulto Mayor Con el colorido celeste Que no se identifica Como este puerto de integración Ciudad Tierra de Campeones Hace la presentación el club Olimpia En lo que es la rama gimnasia Su presidente es Su presidenta es la señora Priscila Campos Fue fundada el club el año 2006 Gimnasia también Adelanina Gimnasia Jennifer Moreno Es la asociación de judo Que igual se hace presente en esta jornada Fue fundada el año 1984 Su presidente es la señora Juana Riquelmes Su técnico sensei es el señor Marcos Soto Como ellos las muestras Las medallas El logro alcanzado Que nos llena de orgullo Ayquique como tierra de campeones De igual manera Recibimos en la disciplina Kung Fu Escuela Chong Li Foot Su presidente es el señor Eduardo Valenzuela Su técnico es el señor Raúl Ramos Icari Rocco Tojo Su presentación en el aniversario 134 Es el club en el área de rugby Club Barracuda Fundado el año 2010 Su presidente es el señor Tinko Kovacevic Al igual hace su presentación en el área rugby La asociación en el área rugby La asociación de rugby Fundado el 15 de diciembre del año 2005 Su presidente es el señor Luis Meneses Frente a las autoridades Hace su presentación en el área deportiva atletismo El club master tierra de campeones Taiwando también se hace presente en esta jornada Polo acuático Y por supuesto El deporte El cerro MiITE a las autoridades El deporte Y por supuesto Si Hace de la primera El deporte T youtros y como siempre quienes nos alientan quienes están ahí apoyando el deporte como siempre saludamos lo que es la presentación de la barra la fiel del norte la banda del dragón su presidente es Rodrigo Pérez juntada en enero del 2010 fuertes el aplauso para quienes siempre están en el estadio Tierra de Campeones y viajando siempre acompañando a la celeste de todos la presentación la hacen también los expertos en BMX Giovanni Pizarro su presidente quien estaba presente en esta presentación en honores al aniversario 134 el BMX Iquique fue fundado en el año 1998 a continuación con el rugir de motores recibimos el deporte nominado automovilismo Club Atais empobundado en el año 2007 su presidente es el señor Giancarlos Corrini ¡Gracias! 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 Deporte automovilismo a la operación a la jornada en la jornada a la jornada ¡Gracias! en el año 27 a los mundiales ¡Gracias! Cierran esta hermosa jornada de homenaje a la comuna de Iquique los clubes de motoqueros quienes con sus espectaculares máquinas harán una demostración especial a quienes hoy escalan nuestra principal plaza de la ciudad Cierran esta hermosa jornada Cierran esta hermosa jornada A continuación la banda instrumental escolar del Liceo Libertador General Bernardo Quilio Enrique hace su desencajonamiento y presentación en este 134 aniversario de la primera municipalidad fundada en Iquique fuerte es el aplauso entonces para la presentación del Liceo la banda del Liceo Libertador Bernardo Quilio Enrique quien hoy nos ha acompañado en nombre del alcalde de la comuna don Jorge Soria Quiroga del honorable cuerpo de concejales En este momento acaba de concluir el desfile vamos a esperar las primeras declaraciones del jefe comunal del alcalde Jorge Soria Quiroga quien está recibiendo las felicitaciones por parte del comandante jefe del ejército respecto a este homenaje al aniversario de 1934 de la integración del primer municipio de administración chilena en Iquique que recibió la felicitación por parte del general Núñez comandante de la 6ª División del Ejército también del perfecto de investigaciones de la autoridad de carabineros de la Fuerza Aérea y también de la Armada vamos a conocer entonces las primeras impresiones del alcalde Jorge Soria luego de haber realizado este homenaje que ha durado aproximadamente 2 horas en la cual se está conmemorando entonces el aniversario de 1934 de la Municipalidad de Iquique el alcalde está recibiendo justamente las felicitaciones de distintas organizaciones representantes en este caso del Cónsul de Bolivia que está justamente saludando respecto a este homenaje también de algunos vecinos que se han llegado hasta este lugar para poder felicitar al alcalde y en su persona a la Municipalidad de Iquique en este nuevo aniversario también del comandante de Gendarmería alcalde por favor su primera impresión de lo que fue este homenaje total de la comunidad de Iquique al aniversario de la ciudad la verdad es que quedo totalmente choqueado como se dice el orden la disciplina y el número yo me acuerdo cuando hace 8 años atrás el alcalde no era tan masivo y eso que vi a varios que ahora les voy a tirar la oreja por no estar en digamos en el momento que es el cumpleaños de la ciudad o sea yo creo que el próximo año debería ser varias horas más esto nunca lo habíamos hecho esto ha nacido del pueblo mismo de Iquique que salía a la calle nosotros nunca lo organizábamos tan grande era muy muy medido pero ya que el pueblo salía a la calle que sirva de elección a todos o salimos todos o no salimos nomás entonces nos han dado una elección a mi como alcalde al propio consejo que también parece que le cuesta salir a la calle yo creo que tenemos mucho la historia antigua perdón la historia antigua de que poco salimos el Iquiqueño poco llamaba a ir a desfile si respetamos mucho el desfile del domingo ahí no falla nadie pero ya otro desfile en el año cuesta yo creo que hay una gran elección y bueno yo me sumo a la elección al tiro trato de ser un buen Iquiqueño un buen alumno ¿qué le pareció la participación masiva de los adultos mayores? fabuloso ¿cuántos contaron? y deben ser más yo creo ¿qué le pareció? no por eso te digo todos salieron a la calle no es usual bueno si partimos en esto tenemos que ser los primeros o sea no podemos ser a media si son 100 clubes de abuelitos 100 clubes ahí en la calle o sea eso es una conciencia que nos dejan a todos ¿alcalde qué mensaje compartiría en este nuevo aniversario que usted ya ha estado un año nuevamente yo te diría que para mí se cierra en este día 50 años de lucha nosotros 50 años atrás era muy pobre y Quique yo era el alcalde de 23 años recién salió al colegio que tomaba al pueblo más pobre de Chile 33 mil habitantes sin ni un trabajo conocido todos eran cesantes murió el salito y murió la pesca hicimos un proyecto que hoy nos lleva a tenernos en esta situación fue simple dijimos integremos a América para eso carretera tener un gran puerto y ahí está el gran puerto dijimos aeropuerto tener un mejor aeropuerto del país y dijimos cómo traemos de dulce en una primera etapa la segunda etapa es la que viene yo creo en estos 50 años y creamos la SOFRI iniciamos la industria turística ahora en el parque de Almacea la Hostería Cabancha el Morro los edificios o sea fuimos amononando la ciudad pero nos preparamos para esto de hoy hoy somos la tercera ciudad del país y yo diría que en 3, 4 años estaremos entre la segunda y la primera y no con una inversión minera sino con una inversión diversa industria turística industria una industria digamos comercio internacional y ahora lo que viene que es la abertura de los corredores la importancia de ello es que Sudamérica al unirse va a dar un gran paso en la historia de la humanidad Sudamérica su gran desarrollo es Brasil y Argentina grandes productores de alimentos para el mundo eso salió siempre por el océano Atlántico yo diría que estamos a meses de que por primera vez en estos últimos 200 años ese negocio que viene al océano pacífico sobre todo al Asia y a China se ven a los puertos nuestros del norte y del sur del Perú o sea yo creo que estos 50 años nosotros nos preparamos para ello mejorar lo que hoy tenemos siguen habiendo más mangas más aeropuertos más grandes si hay que mejorar la pista y crear otra habrá otra pista el puerto debe crearse yo digo que no más de 4 meses porque eso es que históricamente seguimos creciendo cuando morimos acá al tiro el puerto nos requiere un brazo más para 4 buques gigantes que ya están en el agua uno y llegan 2-3 meses más y no tienen puertos en el mundo nosotros tenemos que pensar que Iquique se va a transformar en el gran puerto del Interland de los mares del mundo porque Asia manda un buque con 20.000 contenedores a Iquique y ya está en el agua hace 60 días y no hay puerto y el canal de Panamá se abre en los futuros 6 meses al doble pasan 4.000 containers en un buque hoy van a pasar en 6 meses más 8.000 si nosotros soñamos que tenemos un puerto a 2 años plazo y este buque llega con 20.000 se lo pasamos a 2 buques más chicos que son los más grandes del mundo que llegan todos los días a Iquique ese mismo ya no va a ir a Asia va a quedar aquí nomás aquí cargamos y pasamos a 2 buques vamos al canal y al llegar al canal de Panamá estamos en Rotterdam y Hamburgo o sea vamos a llevar los productos de Sudamérica o del Asia en este trayecto barato de buque a toda Europa y de Pasadita la costa este de los Estados Unidos y de Pasadita sigue Refilón Sudáfrica África por lo tanto la ubicación geográfica que Tatita Dios nos dio en el globo terráqueo y lo que hicimos en nuestros 50 años nos coloca a ser en los futuros 2, 3 años uno de los puertos más importantes del mundo pero eso hay que lucharla y eso es lo que parte ahora nosotros se nos ocurrió el viernes porque entre todos son tantas las cosas que hay que hacer en el municipio soñar los municipios en Chile están preparados para sacar la basura poner luces y echarle agüita a las plantas y nosotros hacemos de gobierno o sea soñamos en todo y todos los sueños se han realizado todos bueno ahora vamos a presentar el sueño que lo teníamos hecho en estos 10 meses de gobierno como me dice mi primer año de gobierno hicimos todos los proyectos para 50 años lo tenemos en maqueta en fotos ese material se nos ocurrió el viernes reunirnos a todos los técnicos de la municipalidad con el alcalde y los vamos a traer yo espero que el martes si nos da el tiempo si no el martes se da el miércoles pero lo vamos a traer a la calle tenemos una maqueta de 20 metros donde está con las carreteras de todos lados hechas donde viene el nuevo Iquique donde vienen las casas que dicen por ahí ayer me decía en una junta de vecinos como a las 12 de la noche pero esto no lo pueden hacer yo le decía al dirigente quien te dice que no lo van a hacer yo lo escuché del señor presidente de la república don Sebastián Piñera yo creo que él equivocó el comentario le dije yo porque los alcaldes en el mundo entero la única pega que tienen es hacer el plano las ciudades que gobiernan si no el alcalde no tendría objeto está bien que el presidente mire la nación que los diputados van las leyes con los senadores pero el papel del alcalde es el papel de hacer ciudades si yo como alcalde no puedo hacer el plano regular ni el seccional porque nada más sale en la yo le voy a mandar de regalo mañana pasado el martes le vamos a mandar a nuestro querido presidente que lo hemos respetado mucho en sus cuatro años de gobierno que también nos respeta a nosotros y nos deje hacer lo que nos corresponde como alcalde yo lo respeto mucho pero no dejo que nadie yo no lo sabía me lo aseguró que lo dijo cuando vino la última vez bien pues vamos a ver si lo dijo y si lo dijo ya se lo estoy contestando con ustedes nosotros tenemos todo proyectado para 50 años y para los 3 años de gobierno que yo voy a estar como alcalde que me queda gracias las declaraciones del alcalde Jorge Soria Quiroga respecto a lo que fue este homenaje y también a los proyectos que tiene la ciudad para su proyección y para también colocarla en uno de los principales lugares en nuestro país un principal lugar de desarrollo y también la proyección económica que tiene la comuna la estrategia que tiene la comuna para poder de alguna u otra manera fortalecer lo que es el comercio y mejorar también la calidad de vida de los vecinos esta es una transmisión especial de RTC Televisión y también de la radio municipal desde la plaza Prat donde se realizó este homenaje al aniversario número 134 de la instauración del primer municipio de administración chilena en Iquique por su atención muchas gracias y nos vemos hasta una próxima oportunidad de la ciudad de RTC Televisión que nos vemos en la próxima la ciudad de RTC Televisión y nos vemos en la próxima de la ciudad de RTC Televisión